¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor Lavadar. Sean ustedes bienvenidos a una transmisión más de El Defensor. Como siempre, un gusto saludarlos en esta tarde. Pues bueno, vamos a platicar el día de hoy de lo que se reporta, qué pasó en la celda o en el penal donde está recluido Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, que bueno, es como uno de los responsables de los fraudes de Odebrecht, de Fertinal y bueno, todo este entramado de corrupción en el sexenio pasado. Esto se da en medio de las declaraciones de su abogado en cuanto a que Peña Nieto podría ser extraditado. Lozoya se encuentra negociando con el gobierno federal para ver de qué manera se puede resarcir el daño, para ver de qué manera puede pagar todo lo que se robó. A cambio, obviamente, también de que suelte la información de quiénes más están metidos en este asunto, quiénes le ayudaron, quiénes más se beneficiaron de todo esto. Entonces, de verdad que la cosa está bastante fea allá adentro con Emilio Lozoya. Sobre todo, déjenme decirles porque esto se dio luego de una riña donde al calor de las bebidas parece que hubo una fiesta, parece que hubo una pachanga al interior de la cárcel y bueno, hubo un líder delincuencial que se peleó con Lozoya y lo mandó silenciar. Esto a mí me huele a que estuvo premeditado, a que todo esto estuvo planeado para deshacerse de Lozoya y poderse deshacer también de las pruebas que habría en contra de todos los que les interesa que este sujeto no hable y todos los que están involucrados en este caso. Y este tema tan fuerte como lo es la trifulca que hubo al interior del penal. Bueno, pues aquí está la columna de Mario Maldonado, quien estipula que así, de esta manera, intentaron deshacerse de Emilio Lozoya en el reclusorio. Entonces, bueno, todo empieza con la explicación de cómo fue que ocurrieron los hechos. Dice, en los primeros meses del año 2023, una alerta llegó a la dirección del reclusorio norte. Un interno, al parecer un líder de un grupo, ordenó deshacerse de Emilio Lozoya. Una versión sobre el móvil de los hechos a la que esta columna tuvo acceso es que el exdirector de Pemex se peleó durante una juerga, una fiesta, con el personaje en cuestión que impidió a otros internos planear su fin, su final. Dos custodios del reclusorio se enteraron y alertaron a las autoridades, por lo que Lozoya fue trasladado a otra parte de la cárcel para ser resguardado. Las fuentes cuentan que el exfuncionario supuestamente ya arregló el tema con el presunto autor intelectual de su intento de escabechamiento, por decirlo de alguna manera. Las fuentes del reclusorio comentan que el exabrupto tuvo lugar durante una reunión en la que se ingirieron bebidas alcohólicas. Lozoya, al parecer, estaba eufórico porque su abogado, Miguel Ontiveros, el mismo que dijo ayer que sería bueno extraditar a Peña Nieto porque tienen todas las pruebas, le dijo en la siguiente audiencia, la que tuvo lugar en marzo, se acordaría la reparación del daño por los delitos que se le imputan y podría obtener el criterio de oportunidad para salir del reclusorio, lo cual todavía a estas alturas no ha ocurrido. El gobierno de México sí quiere que pague todo el dinero que se robó, pero obviamente algo justo, ¿no? No nada más hay una cantidad cualquiera, una cantidad módica para salir del paso. Ontiveros confirmó hace algunas semanas que su cliente fue amigrentado, lo que generó que se colocaran cámaras y vigilancia permanente de los custodios, así como el uso de chalecos blindados. Aquí me llaman la atención varias cosas. Primero, ¿por qué se permiten fiestas con mujeres, con excesos, con bebidas alcohólicas dentro del reclusorio? Se supone que están pagando una condena, se supone que están siendo castigados, no premiados. Y lo peor también es que al referirse que hay chalecos blindados, o sea que también hay armas dentro del reclusorio, ¿no? En pocas palabras. O bien, algún custodio o alguien externo entraría a deshacerse de los soya. Entonces, dice, ahora ha regresado a un estatus normal en el que está restringido a un pasillo compuesto por tres celdas. Una de ellas es la de Emilio. Para evitar que se materialice la advertencia en su contra, ese pasillo tiene una puerta blindada para evitar su acceso. Él solo puede moverse ahí, entre esas tres celdas, pues hay intereses muy complejos que están en juego. Entonces, dice el abogado, quien además confirmó que la información respecto de que le querían quitar la vida vino por parte de custodios al interior del reclusorio. Y dice textualmente, por eso lo tomamos tan en serio. Más que denunciar o indagar por dónde venía la advertencia, lo que nos motivó a enfocarnos fue a salvaguardar a Emilio. No supe más respecto de dónde provenía la advertencia o mediante qué medio se iba a ejecutar esa acción. Pero claro que en un lugar como un reclusorio, donde hay tantos actores de distinta índole, uno no puede prever en qué momento puede haber un atentado contra la vida o la integridad personal. Entonces, bueno, pues ahí está lo que estuvo a punto de pasar con el tema de los Oya, que como les decía, justo en esta semana, donde el abogado pidió la extradición de Peña Nieto para que respondiera ante la justicia, pues justamente se da todo esto, ¿no? Y aparte, fíjense la otra declaración que hace el abogado, acusaciones de los Oya contra políticos no son opiniones, sino datos duros. Como les decía ayer, los Oya ya está, parece ser dispuesto a colaborar dando nombres de que otros políticos resultaron culpables o responsables y cómplices en los fraudes que cometió al frente de Pemex. Y esos políticos que podrían salir salpicados no quieren que los Oya hable o llegue a algún acuerdo con la fiscalía. Incluso me parece que si los Oya llegara a salir, sí, tendría que irse a otro país porque aquí no la va a contar. Y el presidente dijo, por su parte, que no está de acuerdo con la cantidad que propone Emilio Lozoya para resarcir el daño de los quebrantos multimillonarios a Pemex. Vamos a escuchar. Insistirle, presidente, en la cifra de más de 10 millones de dólares. ¿Cree, considero usted, que es suficiente esta acción reparatoria? Bueno, pues eso lo tienen que ver los funcionarios, pero 10 millones se me hace muy poco. O sea, pero yo no… Es que 10 millones son 200 millones de pesos. O sea, ¿cuánto entregó a los legisladores? Fue muchísimo más que eso. ¿Y de dónde salió ese dinero? ¿Cuánto fue el pago extra o excedente en la compra de agronitrogenados? Creo que hubo un avalúo de 200, 300, 200, no, menos, 200. Y lo vendieron y la compraron, la planta, creo que al doble, en dólares. 200 millones de dólares y pagaron el doble. Dieron una planta que estaba convertida en chatarra. De esas historias. Entonces, es obvio que está bien que se pueda llegar a algún arreglo o algún acuerdo con Emilio Lozoya, pero pagando lo que verdaderamente se llevó, pagando lo que verdaderamente se hizo de quebrantos en el sistema de Pemex. Entonces, mientras tanto, mientras esté ahí, van a volver a intentarlo. Estoy seguro. Yo sé que ahorita ya está a lo mejor más resguardado para la primera baja en cuanto a la seguridad. Van a intentar volverlo a planear, a hacerle algo para que no hable. Que es precisamente lo que buscan, ¿no? Para que no salgan a la luz quienes más están detrás de todo esto. Yo, por mi parte, les deseo que pasen un bonito fin de semana. Mañana nos vemos también a las cuatro de la tarde para estar platicando de lo mejor de la política nacional. Les agradezco mucho, mucho, mucho que hayan estado aquí conmigo. Hasta la próxima.